No te luciste. Y Ana, tenés un lindo estar en la cocina, nos gusta mucho verte, sos una actriz, tenés muy buena cámara, pero creo que tenés el gran error que a nosotros mucho no nos gusta, que es ser un eterno ayudante. Ayudaste en casi todos los platos, pero no vimos ninguna presentación de tu autoría, de tus manos, de cómo cocinas. Y eso a veces nos da la duda, es si tenés tantas aptitudes para cocinar o no. El que hizo y falló, por doquier, la que hizo, que hizo y no presentó nada, es muy difícil la decisión. El próximo eliminado o eliminada del gran premio de la cocina. Es Ana. Juan Pablo, seguís en la competencia. Felicitaciones, aprovechá esta oportunidad. Vamos, Juan Pablo. Felicitaciones. Muchas gracias. Podés volver con tus compañeros. Gracias. A sumarte al equipo rojo que continúa la próxima semana. Anita. Ay, cómo me voy a extrañar. Es una dulce, Ana. Bueno, la verdad es que es parte de la competencia. 100% lo sabía. Uno tiene que irse, son las reglas. Y a veces pasa esto, ¿no? Hoy vos no estabas presente, pero hablábamos de Claudio, del equipo verde, que está de vuelta reemplazando a Romy. Bueno, es difícil. Los primeros que se van yendo, ¿por qué? No han tenido demasiado tiempo para mostrarse. No, y quizás por eso, quizás querer estar en todo para presentar los platos, no pude demostrar unos ñoquis ricos. Una tortilla de papas. ¿Tu especialidad es la tortilla de papas? Sí, los ñoquis también. Sí, los ñoquis. Bueno. Por eso ayer cuando dijeron que había ñoquis, dije, bueno. Son cosas que pasan. ¿Puede tal vez hacer una tortillita de papas y alcanzarla para que la probemos algún día? Sí, o una chipa también. Soy de Misiones y no puedo hacer chipa. Que no sé por qué le ponen acá el acento, porque es chipa sin acento. ¿Es chipa? No es chipa, yo digo chipa. Ah, es chipa, es chipa. Eh, viste, Misiones te van a matar por eso, es chipa.